Maestros, jefes de sector, supervisores, administradores y directivos ocuparán sus vacaciones en cursos de capacitación con el fin de reforzar competencias laborales. Cursos como desarrollo humano, tecnologías de la información aplicada al secretariado, habilidades para la vida, funcionamiento de biblioteca, salud escolar y enfermería, se impartirán en 121 sedes de 24 municipios en el estado del 7 al 18 de julio. 2.763 trabajadores del sector educativo ya están inscritos en el programa de capacitación verano 2008. Más de 5.000 participantes han acreditado sus respectivas temáticas de capacitación y de adiestramiento en las pasadas dos ediciones y se espera que para esta edición podamos rebasar ya los 7.500 beneficiados. Esto representa para nosotros una gran satisfacción. Los cursos ofrecerán alternativas de apoyo efectiva para que los trabajadores realicen sus funciones de manera adecuada y tienen valor escalafonario. A partir del 15 de agosto se entregarán las constancias de acreditación vía internet en el sitio oficial de la SEC. Brenda Hernández, Noticias Telemax.